Te juro que lo intento. ¿El qué? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Qué te he dicho? Que lo intentas. Y yo te he preguntado que qué coño intentas. ¿Ves cómo te escucho? Pues mírame a la cara cuando te hablo. ¿Es lo que hago? Ahora. Antes no. ¿Y de verdad necesitas constante atención? Eso es lo que intento, Sara. Ayudarte, entenderte, convivir contigo. Que no necesito tu ayuda. Porque no sabes que tienes un problema. Y tú sí. Sí, pues no eres mi madre. Y no soy una niña. No hace falta serlo para que un chico te trate mal. ¿Pero de dónde coño te has sacado eso? ¿Acaso lo conoces? Es que importa. Entonces déjate de dar consejos. ¿Quieres? Créeme que si aún no lo ha hecho, antes o después lo hará. Estás tan despechada que piensas que todos los tíos son unos capullos, ¿no? Eres patética. ¿Dónde vas? ¿A dejar que me maltrate un rato? No tiene gracia, Sara. ¿Quién coño te crees que eres? Probablemente la única persona a la que le importas de verdad. A ti lo que te pasa es que no soportas que las cosas me vayan bien. Quítate de en medio. ¡Quítate, joder! ¿Qué? Tú sabrás. Creo que sobran las palabras. Vete a la mierda. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Y anoche, en los dos partidos que cerraron la décima jornada de liga, hubo alegría blanqueazul, tanto en Barcelona como en Las Palmas. Empezamos por el español, que se acerca a los puestos europeos.